Cantando con alegría Vengo a entregarte toda mi vida Porque tu Señor eres ese paz Para venir a vivir en mí, en mí Recibe el vino y el pan, Señor Acepta igual nuestro corazón Al transformar las especies en ti Transforma mi alma que espera en ti Cantando con alegría Vengo a entregarte toda mi vida Porque tu Señor eres ese paz Para venir a vivir en mí, en mí Cantando con alegría Vengo a entregarte toda mi vida Porque tu Señor eres ese paz Para venir a vivir en mí, en mí Recibe el vino y el pan, Señor Acepta igual nuestro corazón Al transformar las especies en ti Transforma mi alma que espera en ti Cantando con alegría Para venir a vivir en mí, en mí, en mí Vengo a entregarte toda mi vida Porque tu Señor eres ese paz Para venir a vivir en mí, en mí, en mí, en mí Para venir a vivir en mí, en mí, en mí, en mí Porque tu Señor eres ese paz